¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el momento, bueno, no hemos, como que se dice, tenido algún paciente con alguna sintomatología. Que podamos decir, podemos tenerlo en cuarentena. ¿Qué tal le parece? Súper bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tengo? ¿Por acá señora? ¿Señora? Bienvenida Buenas tardes, pase por aquí caballero Bienvenido Pase por aquí, por favor Hola, ¿qué tal les parece a estas medidas? ¿Los han visto en todos los aros cuartos? Muy buenas, muy buenas No, no la he visto en todos los aros cuartos ¿Ustedes vienen con su previsión? Sí, sí ¿Qué les parecen estas medidas? Excelente ¿Y ustedes de dónde vienen? De Italia Una vez que los pasajeros son chequeados En la puerta del avión Por el personal del Ministerio de Salud Le colocan el aparato que mide la temperatura Y si todo está correcto Avanzan hasta esta área de migración Aquí hay otro personal del Ministerio de Salud Preguntándole de qué país vienen Y dependiendo del país Si hay brote del coronavirus Pues pasan a esta otra área del protocolo Que vemos aquí detrás de mí Aquí llenan una planilla La dirección correcta El contacto Por si acaso existe algún tipo de novedad En este pasajero Pero también es importante resaltar Que en el caso Por ejemplo De los pasajeros que provienen de China La embajada de China Ha delegado a una funcionaria Para que puedan entenderse Entenderse los idiomas Le puedan explicar mejor la situación Tienen allí incluso colocados En una planilla De dónde vienen Hacia dónde van Todos sus datos Por si acaso existe cualquier situación Todas las personas que están acá En el aeropuerto Tienen que tener sus tapabocas También guantes Hay gel para limpiar Las manos Y todo lo que se requiere Para el control del coronavirus Bueno, ¿qué hacen en esta área? Bueno, aquí Cartamos a las personas Que vienen Dependiendo del país Donde se encuentra el virus De lo cual Estamos también Cartando Como a donde salió el foco Que fue de China Y aquí tenemos El personal Llenándole la planilla De localización Y haciéndole la entrevista Si han presentado algún síntoma De lo que le corresponde Entre medio el virus Pero depende del país Por ejemplo Si vienen de Italia Si vienen de China O de esos países En donde ya se ha participado Exacto Siempre le hacemos La pregunta Le hacemos la entrevista Más que todo También lo que están Que vienen con los tapabocas Porque es el uso De los tapabocas Y ahí mismo Aprovechamos Y le preguntamos De qué país viene Y cómo se siente Que síntomas Si han sentido Algún malestar Y pasan a estar Y pasamos a estar De lo cual La colega Y la traductora Que tenemos ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? El dispositivo que dice traslado epidemiológico, está configurado básicamente, no tiene nada sino solamente se lleva traslado directamente a mi... Si hay una persona que aparece con algún síntoma... Es trasladada en esta ambulancia hasta el Cales, el Calde de la Mar, la unidad de la armada y ahí la persona pasa al área de cuarentena y posteriormente la unidad es aislada y con el proceso de desinfectarla completamente para los dos todavía en el tiempo de los cargos de la actividad.